Pero pocos como el evento el día de hoy, porque es parte del amor, de la compasión y sobre todo de la creatividad y el talento de jóvenes emprendedores a lo largo y ancho de América Latina que buscan con un gesto y una idea cambiar la historia, mejorar nuestras vidas y mejorar el mundo que han recibido para juntos intentar hacer un mundo mejor y así la historia. Esto solamente es posible gracias al patrocinador de Misa. Un aplauso para Misa, por favor. Y nos acompañan de Misa, el señor Ricardo y Luis Felipe Cabello. Un aplauso para Misa, por favor. Otro es Mario, que nos acompaña Ana Novacevic. Luego, también nos acompaña de Plegra y Oren Terati, Daniela Chaparro y Gustavo Gómez. Un aplauso para Misa. Dentro del jurado calificador, tenemos el placer y el honor de contar con Diana Gaviria, desde Colombia. Un aplauso para ella. A Octavio de Ezequiel. Y a un concursante que alguna vez fue tímido y después es el ganador, es imparable. Llego a Guinaga de México, de Ecuador. Acá, no solamente estamos borrando fronteras, estamos creando nuevos caminos al andar con el ingenio de grandes finalistas que vamos a ver el día de hoy. Pero antes, vamos a recordar que la única forma de hacer historia es con history. Porque tenemos historias tristes y alegres. Historias de conquistas y historias de derrotas. Pero también tenemos historias que son hechas y escritas por seres humanos. Y es importante hacer historia cuando duplicamos buenos ejemplos y evitar que los malos ejemplos se dupliquen. Esa es nuestra labor. Lo más importante, recuerden hoy, es que estamos hablando de amor. Porque para crear una idea hay que partir la base de amor, amar la vida, amar al prójimo, amar el cambio y compasión. Hay que ponerse en el lugar de otro para decir, yo quiero ponerme en el lugar tuyo para saber que hoy no puedes caminar, hoy no puedes ver, no puedes respirar aire, no tienes agua potable, que yo lo asumo como algo básico para todos. Es importante, por ejemplo, recordar que el año pasado, Moisés Banegas de México, que fue el ganador. Moisés, ¿estás por ahí? Moisés, ¿te puedo parar por favor? ¿No ha llegado todavía? Perfecto. Pero muy importante, imagínese una persona que vive en México y que su preocupación es cómo los niños en un camino oscuro, que caminan dos o cuatro kilómetros diarios para la escuela, no tienen algo que les ilumine el camino. De vida a llegada. Como cuando llegan a la casa, el riesgo más importante, no solamente no encontrar un plato de comida, sino que con una vela incendiar su hogar otra vez. Eso se inventó una luminaria para que con luz solar tuvieran en las mochilas iluminar en el camino y con la lamparita pudieran leer con comodidad. Eso es amor, es compasión, creatividad e ingenio. Eso es lo que vivimos en Drogue, hacer historia. Un aplauso para mi idea, por favor. Y con ustedes vamos a compartir el video de History, para que recordemos que las marcas a qué tienen que dejar huella. En esta edición y haber podido acompañar sus caminos, les deseamos todo el éxito del mundo a todos. Cuenten siempre con nosotros para descubrir sus grandes ideas. Entonces ahora, y ahora, qué emoción. Qué emoción entregar. Carolina, ven a recibir tu conocimiento. Bueno, muchas gracias a todos por este premio. La verdad es que es un orgullo enorme. Creo que la tarea sigue siendo de seguir ayudando a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad de más en el mundo y otros tipos de discapacidades. Me gustaría agradecer a mis papás que están en un modo pachamamico, del más allá me están mirando. Que fueron los pioneros que también me ayudaron a impulsar este proyecto. Me gustaría agradecer una vez más a Cárdenas y Socialas, que son dos instituciones que apoyan este proyecto. Me gustaría agradecer a mi novio que está grabándome, a mi familia, a mis hermanos, a María Eugenia Nevin, a todos los que trabajan en este proyecto y darles las gracias a todos ustedes porque con esto vamos a ayudar a más personas con discapacidad. Muchas gracias. Bueno, me gustaría también agregar que me gustaría ver más mujeres emprendiendo en este mundo. Me gustaría que fuésemos más las mujeres el próximo año. Me gustaría ver una mujer ahí dentro de los ganadores. Y invitarlas a todas a que se animen. Todavía nos queda una brecha muy importante que es romper frente a la desigualdad que teníamos frente al género masculino, pero que con el tiempo vamos rompiendo, así que una invitación. Y este premio también es para todas las mujeres que trabajan en nuestra empresa. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, casi la primera mujer es ganadora del quinto premio de una idea con 10.000 dólares. Es solamente el comienzo, pero es un gran comienzo. Un gran aplauso. Ahora, Carlos, seguimos con el cuarto puesto. Si me acercan el trofeo. Esto no funciona como en la televisión, en los zócares, pero es más o menos parecido. El cuarto premio está aquí. El premio que es de ahí, un notito. Vamos, por la cámara. Vamos ahora, gracias campeón, vamos ahora a llamar a alguien que no espera ese llamado. La sorpresa es importante. Ricardo Rodríguez, el presidente de Nissan para México. Un aplauso para él, por favor. Eso sí, no va a sorprender. Bueno, para Nissan realmente también es un gusto estar acompañando este proceso ya durante tres años. Es el tercer año que estamos juntos y por qué estar aquí juntos con ustedes, con History y las otras marcas, porque somos marcas afines. La innovación, la tecnología, el ayudar a la sociedad y el hacer historia, esos valores que compartimos. Y bueno, muy contentos estar un año más. Bueno, ahora vamos a descubrir puntos. ¿Quién gana el cuarto premio? Así que si Carlos nos ayuda, ya nos dio el sobre, vamos a llamar al cuarto ganador. Daniela Casi Mata, de un par de cardíaco, a Carolina y el resto. Así que vamos a ver cómo lo merezco. No, vamos a hacerlo rápido. Vamos a ir directos al grano. Bueno, el cuarto premio es para Vigo, Alejandro Bebe. Un aplauso, un aplauso. Ahora Alex Ángel, el micrófono de entero. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo. Este premio representa realmente que le podemos apostar a las ideas innovadoras. No sé si ustedes vieron el video, el prototipo era un poco diferente al que estoy mostrando acá. Se ha hecho un desarrollo en más o menos unos 30 días con recursos propios y yo sé que con este premio vamos a poder hacer algo un poco más. Y llegar a esos ciclistas y a esos niños que también soñan con ser profesionales en el ciclismo y que arriesgan la vida todos los días. Son alrededor de mil millones de usuarios de bicicleta en todo el mundo y casi dos mil millones de usuarios de motocicleta en el mundo. Entonces vamos a llegar a ellos. El objetivo es poder llegar a todos. Entonces muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. Ahora vamos a continuar sorprendiendo a la gente que nos acompaña para que sea más activo todavía. El hotel venue, el escenario de hoy, es el market. Aquí tenemos el suor, la suerte y el privilegio de compartir con una croacha venezolana que ha hecho historia en la industria del marketing y la hotelería y que es amiga y gran profesional del venue. Con ustedes, Ana Tomes Demich, por favor. Si me acercan el premio, mi Carlos le hace sobre. Ahí se premie. Pero primero, como se te hace el premio, dinos qué sientes que forman parte de una idea. Gracias por esta presentación. No intimida, Cácer. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor que estén aquí en el hotel Marrios Ciudad de México de Reforo. O por supuesto, está en su casa. Y para Marrios, como comentaba Edi al principio, es nuestro primer año patrocinando y apoyando esta increíble iniciativa. Para mí es algo muy nuevo y realmente estoy sorprendida, impactada. No lo cannegar que estoy a punto de llorar. Varias oportunidades. Estoy impresionada con todas las ideas maravillosas que he visto. Los felicito, los felicito, estoy sumamente contenta y les deseo todos los éxitos del mundo. Los que tienen, saben que ustedes viajen, sigan viajando. Definitivamente los viajes inspiran, los viajes nos ayudan a ser más creativos. Y por supuesto, si se quieren quedarnos nosotros, mejor todavía. Muchísimas gracias y ahora el Oscar. El tercer primo son $30,000. El premio va para Termin. ¡Aplausos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Pero vamos a hacerlo aquí oficial. El primer premio de esta sexta edición es para Julio Joel Garay de Perú con sus galletas enriquecidas para combatir la anemia. ¡Gracias! Nuevamente me han dado a ustedes muy buenos días. Yo sinceramente me siento bastante emocionado y sobre todo bastante feliz porque NH es una gran familia que estamos metidos aquí. Mi familia, mis padres, mi hermano, mis compañeros de la universidad, los del labio, mis compañeros, todos somos un grupo. Y siempre he mencionado la base de cada proyecto, de cada esfuerzo es la familia y el sostén de todo esfuerzo y sacrificio que uno hace. De verdad quiero agradecer a Pornavec que nos está viendo, al Programa Nacional de Becas y Créditos, al Estado peruano, a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Guamanca, a todos que hicieron fuerza y un eco. Y sobre todo estoy bastante feliz. Yo sé que con este premio vamos a llegar a muchos países. No solo esta idea que no se quede en Perú, sino que pueda trascender a toda Latinoamérica y por supuesto agradecer a todo el mundo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Bueno, y como parte del primer premio, Julio de la República, vamos a tocar un premio de 60 mil dólares para que continúe con la producción de las galletas y pueda crecer y expandir la distribución de este nuevo producto. Ahora, como somos familia y hay que mostrar más de una emoción, Ana, yo te vi la lágrima, ¿viste? Es muy importante ahora pedirles, por favor, a todos los finalistas, solamente a los finalistas, incluyendo a los primos de EXA, que suban al escenario, por favor, con una foto de grupo. Gracias. 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 Gracias, César. Gracias. 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 Ya él ha entregado, no sé, cinco mil, diez mil, o sea, ha sido el número de miles de prótesis que Gino ha otorgado gratis a chicos descapacitados en Latinoamérica. Hemos visto como Waisner Osorio de Colombia también, que fue uno de los ganadores, que fue la segunda o la tercera edición, como yo he visto que él ha desarrollado sus paneles eléctricos solares y como él ha podido ir e instalar muchos de esos paneles solares en áreas rurales donde no hay luz eléctrica. Y así, sucesivamente, hemos visto como muchos de los premiados en History, en una idea para cambiar la historia, de verdad han tomado su palabra, nos han dado su palabra de que el dinero, el premio que le hemos ofrecido, no ha sido para que se vayan de vacaciones y se vayan de fiestas. Ha sido para, de verdad, invertirlo en continuar desarrollando su producto y su servicio para el bien de nuestras comunidades, particularmente de nuestras comunidades más necesitadas a través de Latinoamérica. Así que, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que han participado. Tuvimos más de 700.000 votos, creanlo, ¿no? 135, no sé cómo 135 países votaron, porque fue en español todo lo que hicimos, ni siquiera en portugués, pero salió fuera de Latinoamérica la votación. Muy contentos con eso y no lo podríamos hacer como ustedes. Ustedes los periodistas que están acá, les agradezco siempre que nos han apoyado también, que difunden lo lindo que es y lo bueno que tratamos de hacer y tratamos de dar un poco de vuelta a nuestros usuarios, a nuestros televidentes, a nuestros espectadores. Así que, muchas gracias a todos ustedes. Para comenzar, les traemos una pequeña sorpresa. Para comenzar la celebración, esta persona que les voy a presentar es un ingeniero bioquímico. Además de ser ingeniero bioquímico, él es un músico, músico-compositor y es un conferencista. Él ha dado conferencias en TED Talks acá en México y en otras partes, en Estados Unidos. Su nombre es Rafael Reyes y me gustaría invitarlo al escenario para que ustedes lo conozcan, porque si hay alguien que les va a poder transmitir a ustedes que la necesidad sí es la madre de la invención y cuando uno quiere, uno sí puede, creo que Rafa Reyes es uno de los mejores ejemplos de cuando hay la necesidad, sí se puede. Así que, Rafa, por favor. Un aplauso para Rafa, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo están? Bien. ¿Bien, bien? Como que es muy temprano. ¿Cómo están? Ah, bien. A ver, como si de verdad estuvieran bien. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy bien! Así se contesta cuando no estaba de verdad bien. Muchas gracias. Mi nombre es Rafa Reyes y, como bien dijeron, soy ingeniero y precisamente la necesidad de mi condición de haber nacido sin brazos y pernas, me llevó durante, pues, la primera parte de mi vida a que entre mis padres y yo tuviéramos que adaptar muchas cosas para que yo pudiera hacer actividades y así poco a poco irme convirtiendo en una persona independiente. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, yo dije, pues bueno, yo mismo hago mis adaptaciones, he desarrollado como esa inventiva. Ahora, quiero estudiar algo para poder hacerlo más profesionalmente y precisamente también poder ayudar a otras personas con discapacidad a que logren una independencia. Fue por eso que estudié Ingeniería Bioamérica y actualmente trabajo con distintas fundaciones y hago diseños de adaptaciones. He adaptado, he hecho diseños de adaptaciones para automóviles, por ahí en internet hay un video donde hice diseños, hice un diseño de adaptación de un automóvil y este diseño lo están usando personas con discapacidad para autoemplearse dentro de Uber, por ejemplo. Y bueno, útiles escolares, cualquier cosa, cosas deportivas, cualquier actividad para cualquier discapacidad, hago diseños para adaptar el medio ambiente de cada persona, ¿no? A eso me dedico como ingeniero, también, pues una de mis más grandes pasiones ha sido la música. Y bueno, en este andar por la vida, sin buscarlo, gracias a Dios, la gente empezó a buscarme, a pedirme conferencias, entonces ahora también doy conferencias. El año 2018 tuve la gran fortuna de que TED Talks me dijo, Rafa, por favor, da una charla y fui. Y fue a pasármela muy mal en Cancún, ya saben. Me invitaron al TEDx Cancún y ahí di una conferencia. Y, pues bueno, quiero decirles que la verdad es un honor muy grande para mí que me he invitado el día de hoy a una idea. Porque yo soy de las personas que, precisamente como ingeniero, todos los días estoy inventando algo para resolver alguna problemática de alguna persona. Y ver que la gente está enfocada también, hay mucha gente enfocada a resolver problemáticas de las demás personas. La verdad es que me hace un honor muy grande poder estar aquí con ustedes. Y les quiero contar que yo tengo una frase, un día inventé una frase que dice, si el cielo es el límite, vamos al espacio. Esta frase yo la inventé basado precisamente en la misma historia de la humanidad. En algún momento de la historia, el ser humano solo se podía transportar sobre la tierra. De pronto un día llegaron unos locos y dijeron, yo también quiero moverme sobre las aguas. Y entonces inventaron las canoas, los barcos, etc. Luego pasó el tiempo y llegaron otros todavía más locos que dijeron, yo quiero volar como las aves. Y entonces inventaron los aviones. Pasó el tiempo y llegaron otros pero todavía más locos que dijeron, yo quiero llegar al espacio. Y precisamente como lo que hablaba, un 21 de diciembre de 1968, el ser humano venció ese límite que era el cielo y pudo llegar a la luna. Llegó al espacio, piso la luna. El ser humano es tan maravilloso, tan grandioso, que cuando usa la ciencia, cuando usa su gran potencial, su gran inteligencia, el ser humano es capaz de vencer cualquier obstáculo, cualquier barrera, cualquier límite. Y por eso a todos los concursantes los quiero felicitar, porque ustedes son ese ejemplo de que no hay un límite. Ustedes encontraron una problemática y dijeron, ok, esta es la limitación para este tipo de personas, para esta comunidad. Y ustedes fueron los que hicieron posible que la gente esté llegando al espacio, que esté disfrutando, esté venciendo esa limitación. Ha resuelto la problemática en la cual ustedes se enfocaron. Y los quiero felicitar, porque más gente como ustedes necesitamos en el mundo. Más gente que traiga la ciencia al beneficio del ser humano. Y que venza límites, y que nos haga llegar como humanidad al espacio. Donde hay infinidad de posibilidades para alcanzar sueños. Así es que les quiero dar un fuerte aplauso a todos los concursantes. Gracias. Gracias por llevarnos como humanidad al espacio y a pensaciones. Y, ¿qué les parece? ¿Nos gustaría escuchar un poco de lo que me gusta? Sí. ¿Se oye? Absolutamente. ¡Sigo aplauso! Muy bien. Espérate un ratito. Nada como... No les conté, pero dentro de las ondas musicales, siempre me conté con muchos vagos. Y me gusta el rock. Así es que vamos a rockear un rato. Esta canción... Es un cover. Es una canción de un grupo que se llama Real Day. Es mi grupo favorito. Esta canción se llama Basket Case. Y si me pueden poner... Música, por favor. Música, por favor. Música, por favor.